Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Estados Unidos revela un grave problema de Rusia. Los servicios de inteligencia estadounidense señalan la poca capacidad del Kremlin de reemplazar las armas que están siendo destruidas en el conflicto de Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos. Mientras los informes de inteligencia de Estados Unidos revelan que Rusia se está quedando sin armamento y que estaría recurriendo a Irán y Corea del Norte para encontrar proyectiles, componentes para reparar helicópteros y carros de combate, el ministro de Defensa de Ucrania ha revelado también el daño que el ejército ucraniano ha hecho al arsenal ruso. Según ha compartido el ministro, mediante el uso de cientos de proyectiles de alta precisión contra objetivos civiles de Ucrania, el estado agresor reduce su capacidad para remeter objetivos militares. Dos conclusiones. La derrota militar de Rusia es inevitable. Rusia es un estado grave. Las sanciones surten efecto. Poca capacidad rusa de adquirir armas. A esto se suman los 300 drones iraníes que ha adquirido el ejército ruso y que desde el ejército ucraniano están aprendiendo cómo combatirlos y destruirlos. Según un informe de la oficina del director de inteligencia nacional americana, Moscú empieza a notar los efectos de las sanciones ante, por ejemplo, la escasez de rodamientos para material militar. El secretario adjuntó el del Departamento del Tesoro estadounidense. Ha explicado este viernes que Rusia no puede acceder a tecnología avanzada, lo que obstaculiza la capacidad de su industria de defensa para producir armas, así como para reemplazar las que han sido destruidas en el conflicto. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del día. La Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN han respondido firmemente a las declaraciones de Putin en las que ha insinuado que el uso de armas nucleares no es descartable. Una amenaza a la que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha dejado claro que la respuesta a ese uso sería devastadora. Cualquier ataque militar nuclear contra Ucrania creará una respuesta no nuclear, pero sí una respuesta tan poderosa desde el punto de vista militar que el ejército ruso será aniquilado. Putin no debería bromear. Por su parte, Jens Stoltenberg, el jefe de la OTAN, subrayó que la alianza no se dejará intimidar por los propósitos irresponsables de Vladimir Putin. La retórica nuclear del presidente Putin es peligrosa e irresponsable. Nos tomamos en serio esta amenaza y permanecemos vigilantes. No nos dejaremos intimidar. Cualquier uso de armas nucleares cambiaría fundamentalmente la naturaleza del conflicto y tendría graves consecuencias. El secretario de defensa de Estados Unidos, Joe Idostin, también se expresó sobre el asunto. La retórica irresponsable y temeraria es peligrosa. Y por eso, cuando vemos el ruido del arma nuclear, no creemos que sea muy útil. De nuevo, es peligroso. La OTAN no supone ninguna amenaza para Rusia. La alianza también anunció que redoblará sus esfuerzos para mejorar las defensas antiaéreas ucranianas. Marta Ochman, investigadora del Tecnológico de Monterrey. Profesora Marta, ¿todavía hay tiempo o esperanza de que los mecanismos multilaterales, en este caso Naciones Unidas, puedan influir algo en un cese al fuego? Realmente, en las próximas semanas, yo creo que no podemos esperar algún esfuerzo de mediación o de negociación que sea exitoso. Hay que entender que si en Rusia hay oposición o descontento con el gobierno de Putin por este conflicto, es de parte mucho más radical, mucho más a favor de medidas duras. Entonces, ante una, digamos, derrota, no derrota completa, pero una serie de derrotas del ejército ruso, el gobierno de Rusia evidentemente apostó por escalar el conflicto por utilizar más fuerza, claramente por aterrorizar a la sociedad ucraniana para que esta ceda. Y por otro lado, en Ucrania la situación es muy parecida, a pesar de que para nosotros podemos decir que el presidente Zelensky es un presidente muy contundente y podríamos decir incluso agresivo en sus declaraciones, en realidad hay sectores todavía mucho más radicales que también están presionando al gobierno para que no ceda y ante los triunfos militares de Ucrania en los últimos días, semanas incluso, pues es evidente que Ucrania no se va a querer sentar a negociar, a no ser que Rusia acepte regresar a las fronteras del año 91, cuando Ucrania adquirió la independencia de la URSS, o más bien cuando URSS se desintegró y Ucrania se convirtió en estado independiente. Entonces, esto implicaría regresar no solamente los territorios que apenas la semana pasada fueron incorporados a Rusia, sino incluso Crimea. Entonces, actualmente no hay una posibilidad de alguna negociación. Crimea fue el primer de los territorios de ahí, inicia una, digamos, parte de este conflicto, el conflicto lleva muchísimos años, pero vaya, digamos 2014 se da la anexión de Crimea, también con un mecanismo muy extraño de consulta popular realizada por el presidente Putin. ¿Por qué es importante lo que sucedió este fin de semana con la explosión de este puente que une la península de Crimea con el continente ruso? Primero, es evidentemente una muestra de debilidad. Este puente, que es la única conexión terrestre, era resguardado por el ejército ruso, y por ende, el que se haya permitido entrada al puente de un camión lleno de explosivos, porque, digamos, aunque no se ha confirmado que así se produjo la explosión, pero es lo más probable, pues claramente indica que la seguridad no es buena. Pero lo más preocupante también es que, evidentemente, este camión entró por mecanismos de corrupción que implican que, aprovechando que hay mucho contrabando por este puente, entonces, pues, simplemente se pagó ahí probablemente un soborno, y eso también revela que, en realidad, el ejército ruso tiene muchos problemas de corrupción que ya han salido también en el contexto de esta guerra, por ejemplo, el material bélico que está incompleto, o piezas que se han robado. Entonces, en general demuestra, pues, descomposición y debilidad de un Estado que se considera, y era considerado por los demás, como una gran potencia militar. Y eso implica, y también explica esta escalada de amenazas de utilizar armas nucleares. Esto explica por qué el gobierno, digamos, de Rusia está pensando o está señalando, amenazando de usar armas nucleares, porque, pues, parece que a nivel militar, a pesar de lo que el gobierno de Rusia, digamos, quiere presumir, no sé si tú recuerdas, si el público recuerda, pero hace como un mes, Putin hizo una declaración pública, un ofrecimiento. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.